qué tal a todos cómo están soy su amigo Jonathan Pinto y bienvenidos una vez más a clásicos del boxeo hoy como les dije la semana pasada hablaremos de otro cubano mexicano el gran ultiminio sugar ramos aplausos quien llegó en el 59 de la mano del mantequilla nápoles pero bueno vamos a lo que nos interesa porque esta pelea se pone buen asa así que vámonos por ya la fecha del 21 de marzo de 1963 en el dodger stadium de los ángeles california donde se jugaban los cinturones del consejo en la asociación mundial de boxeo en el peso pluma entre debí mur el rifle de springfield que lleva un short negro con franjas blancas quien era el campeón y estaba haciendo su sexta defensa y ostentaba un récord de 59 victorias 6 derrotas y 28 nocavos y ultiminio sugar ramos con short negro con franjas que parecen ser rojas con un récord de 38 victorias una derrota y 29 nocavos empieza el primer round y el duelo de japs no se hace esperar se estudian hasta que ramos conecta el primer jab pero mur contesta dejándole un volado en corto al rostro ramos no se desespera y sigue clamando su jab pero mur cierra la distancia con un 1-2 que conecta al rostro de ramos y se lanza al ataque conectando poco y el sugar se quita un par de golpes con su movimiento de cintura para terminar el round los dos pisan el acelerador y cierran fuerte este round el segundo round lo abre el sugar con un 1-2 seguido de unos japs pero mur le responde con un volado de izquierda que saca de balance a ramos se van a las cuerdas y mur alcanza a conectar a ramos quien sale trabajando con su jab y conecta un volado de izquierda pero el rifle no se queda atrás y ensarta un dardo envenenado en el rostro de ramos los dos se tiran un volado de izquierda marca diablo que se queda en el aire ramos continúa con su ataque pero mur lanza un volado de izquierda que conecta al sugar los dos conecta su jab y mur se lanza de nuevo con un 1-2 que llegan plenos a la humanidad de ramos el lanza dos japs pero es contra golpeado por una derecha recta que lo pone a tambalear llevándole a las cuerdas mientras que mur se lanza al ataque conectando al cuerpo y dejando unos volados en el aire sugar responde con una derecha recta pero el campeón no se achica y responde con una derecha potente y un 1-2 pero el retador contra golpea con dos izquierdas voladas que hacen retroceder al campeón clavando otro volado y un derechazo para así terminar este round el tercer round inicia con una batalla para ganar la distancia mur entra con una combinación que se queda en el aire pero después conecta una puñalada al rostro de ramos repite la dosis y ramos responde igual ramos se va al frente con dos japs que no alcanzan a llegar a destino pero alcanza a conectar una mano izquierda en forma de volado que le sube la temperatura al campeón que se lanza al frente con dos ganchos de izquierda ramos se zafa del abrazo y se lanza al frente llevando al campeón a las cuerdas dándose un festín de cuero machacando la humanidad de mur quien resiste y sigue para terminar el round tip rápido bueno esta pelea va de menos a más y realmente no hay mucho que decir los estilos están perfectamente acomodados y es una clase de cómo tirar el jab de cómo cerrar la distancia y cómo contragolpear así que vayan por papel y pluma y échenle una anotada vámonos empezamos el cuarto round y los japs nos hacen esperar pero ramos en sartó un voladito de izquierda pero mur no se queda atrás y le regresa un 1 2 que aplica dos veces dejando sólo su derecha en el aire mur entrega un jab y el sugar lo replica sugar lanza un 1 2 para cerrar la distancia y entrar con un bombardeo de golpes rebotando las cuerdas al campeón el cual intenta mantener la compostura pero el sugar conecta en corto una izquierda que hace volar a mur el retador conecta un poderoso operal plexo de mur que lo hace ponerse de puntitas los rivales se conectan en un doble intercambio donde se tiran rayos y centellas pero esta vez es mur el que saca lo mejor del intercambio llevando las cuerdas al sugar trabajando en corto y cerrando fuerte este round el quinto round inicia con duelo de japs mur a distancia y ramos cerrándola este lanza una combinación de golpes que lleva al suelo a mur pero el referee dice que no que es resbalón mur se levanta enojado y le dice ataca al sugar con rencor y se trabajan en las cuerdas peleando en corto pero ramos se lanza al frente como molino de viento repartiendo cuero como si no hubiera mañana la lucha entre voluntades se hace presente y se reparte el cuero para mostrar de que están hechos el sugar aprovecha los espacios que le deja mur y mete sus golpes pero al final es contra golpeado para terminar así el round en el sexto round parece que ultimino ganó la distancia ya que todo lo que lanza lo conecta pero mur es el que saca la mejor parte de los intercambios en corto conectando más golpes de poder ramos de nuevo ataca la distancia clavando puñaladas al rival de nuevo se enfrasca en el terreno corto y pareciera que juega en ajedrez eligiendo cada quien sus golpes pero mur cierra de nueva cuenta conectando más golpes al final en el séptimo round el sugar sale de lleno con su ataque dejando sin respuesta a su rival hasta que mur responde con un potente 1-2 y un pequeño volado de izquierda se van al terreno corto con los corazones encendidos dando lo mejor de sí mur se enciende y se deja ir al frente en modo berserker conectando todo lo que le tira a ramos quien responde con tres golpes pero el campeón le da un volado de izquierda que le pone las piernas de gelatina y así en mal estado termina el round y se va a su esquina y dice no pasa nada chico en el octavo round mur sale a darlo todo tiene su corazón y sus puños encendidos se va al frente haciendo la pelea que más le conviene se amarra cuerpo a cuerpo con su rival conectando y esquivando lo que le lanza el sugar ultimini intenta responder pero de nuevo se va a la pelea en corto y mur lo machaca pero esta vez el que cierra fuerte el round es el sugar que se lanza al ataque conectando con valor y punto honor al rostro del campeón en el noveno round el sugar sale a quemar su cosmos hasta el infinito ya que en su ataque conecta todo lo que tira pero esto es boxeo y el campeón tira golpes y atina poco y lo demás lo esquiva el ratador el campeón ya no siente lo duro sino lo tupido del festival de cuero que llueve sobre él le caen jabs rectos y volados por doquier y el ratador cierra fuerte el round para mermar más la condición del campeón en el décimo round mur se ve un poco más cansado pero con el corazón en la mano sigue luchando se van al terreno corto y mur conecta a ramos quien toma el control y le mete una seguidilla de mano izquierda que pone en calma al campeón quien se come unos jabs pero responde con una mano izquierda en corto que pone a tambalear al retador que tambaleante recobra la compostura y se lanza al frente lanzando unos jabs que obligan a mur a poner una rodilla en la lona y el referee deja seguir el combate ramos lo sigue con unos jabs y volados para así darle la primer caída al campeón en la pelea el referee le da la cuenta y los deja seguir ultimino se lanza al frente como el león quien conecta varios volados al rostro de mur dejándolo colgado en las cuerdas pero el referee no da la cuenta y los deja seguir de nuevo ramos conecta siete golpes seguidos que de nuevo vuelven a dejar colgado al campeón en las cuerdas y aquí termina el round la esquina de mur intenta revivirlo pero ya no sale y así mis amigos ultimino sugar ramos se convierte en el nuevo campeón de peso pluma del consejo y la asociación mundial de boxeo que les pareció amigos que les pareció esta pelea fue una batalla entre estilistas y me recuerda a una de las razones por las cuales me gusta el boxeo una de ellas es que cada que termina un round davy mur le toca la cabeza le da una nalgada a sugar la cual él responde porque no se caen mal son compañeros y colegas de esta profesión y están ahí para brindarnos nada más que puro entretenimiento esta pelea tuvo un final trágico ya que davy mur después de la pelea de una entrevista y dijo que no se había sentido bien que no había sido su noche al regresar al vestidor colapsó y cayó en coma y desgraciadamente tres días después muere en el hospital y a partir de aquí pasaron un montón de cosas primero el gobernador de california llamó a desaparecer el boxeo porque dijo que era un deporte de bárbaros después el papa dijo que era un deporte moralmente ilícito y contrario a la naturaleza humana lo que sí cambió un poco fueron las reglas del boxeo ya que se agregó una cuarta cuerda en la parte de abajo más floja que las demás y a partir de este momento acolcharon todas las cuerdas ya que antes sólo eran de acero y estaban medio forradas después de que los doctores revisaron el caso de davy mur se dieron cuenta de que no fueron los golpes lo que lo mató sino la forma de caer y golpearse en la cabeza contra la cuerda y por último bob dylan escribió una canción que se llama justo así quien mató a davy mur la cual está muy triste y muy trágica bueno alrededor del boxeo ha habido muchos accidentes boxeadores que quedan en estado vegetal otros que pierden la vida como davy mur y puede haber muchos culpables el referee por no cuidar bien a los peleadores un boxeador que tira golpes ilegales manejadores o incluso boxeadores que se suben a pelear por necesidad pero creo que nosotros como espectadores no le damos el valor necesario y sólo vemos el lado romántico del deporte vemos los autos la fama el dinero y todo lo que rodea al boxeador pero nunca vemos la dedicación y los sacrificios que hace el peleador ya que literalmente suben a jugarse la vida para nosotros esto es un mero entretenimiento y un pretexto más para estar con amigos pero recordemos que el boxeo es llamado el deporte de los pobres ya que la mayoría de ellos empiezan esto por necesidad y seguro estás pensando bueno si es tan peligroso pues que no se suban y ya pero yo te pregunto a ti que estás haciendo tú por necesidad y qué riesgos estás tomando para salir adelante bueno amigos esto fue todo por el capítulo de hoy recuerden seguirme en mis redes sociales pegarle un like a este vídeo compartirlo con sus amigas y sus amigos y si quieren que hable de alguna pelea en especial de algún boxeador en especial déjenlo en los comentarios por favor soy su amigo jonathan pinto y nos vemos en el que sigue